El Banco de Previsión Social Muy bien, continuamos señoras y señores. El Banco de Previsión Social comenzó a trabajar con normalidad tal cual realizaba previo a la pandemia. Ana María Priori, gerente del BPS, dijo que se trabaja con agenda previa evitando la espera del público a la intemperie y que en caso de que la persona no tenga agendada su consulta, un funcionario hará su agendamiento. En otro orden, Priori habló sobre la reforma de seguridad social. Bueno, estamos volviendo a la normalidad, si se quiere, previa a la pandemia. Es decir, estamos trabajando de la misma forma que estábamos trabajando antes de la pandemia con un compañero, una persona que guía al público que ingresa al edificio para los que ya tienen agenda, indicarle el sector donde está agendado, que muchas veces no lo tienen claro y si no, le da un número de agenda para que pueda ser atendido. En el caso de no tener agenda, se le agenda en el momento. Esa es la nueva forma de atención y que nos ha dado muy buen resultado porque ya evitamos las colas fuera del edificio, que las personas permanezcan muchas veces a la intemperie porque se nos ha permitido que ingrese más personas, más público y en base a eso estamos trabajando de acuerdo a lo que nos dictan desde las autoridades de Montevideo. Vemos diariamente que ha aumentado un número importante las personas que recurren y concurren al EPS estos días, ¿no? Exactamente. El sector siempre más de mayor demanda es la parte de pasivos. También está el de activos, por supuesto, pero el de activos el trabajo es más al día, es decir, la demanda se atiende, se trabaja a demanda, o sea, se soluciona en el momento generalmente. Y la parte de pasivos sí es la que tenemos más atraso en el sentido de la agenda más lejos del día de hoy, pero también estamos tratando de acercar esos números más lejanos para poderles dar una atención un poco más rápida a las demandas. Y es un poco lógico porque las personas también están un poco inquietas o quieren saber sobre lo que va a pasar ahora que se habla de la reforma de la seguridad social. Entonces piensan que a veces pueden quedar fuera de esta ley que se está aplicando ahora y entrar en la ley nueva. Eso le tenemos que dar tranquilidad a las personas de que siempre hay un periodo, una franja que queda comprendida en la ley y no tienen por qué tampoco inquietarse o tratar de venir urgente para ver cuál es su situación porque van a tener el tiempo suficiente para informarse y ver en qué ley pueden estar cuando esto todavía está en proceso, todavía ni siquiera se ha aprobado. Continuamos. A partir de julio se comenzaría a implementar el aumento a pasivos establecidos por el Gobierno Nacional. En otro orden la gerenta de BPS habló sobre la reforma de pagos que se realizarán a partir de mayo en la localidad de Tomás Gomensoro donde ahora deberán optar por cobrar a través del Banco, República o Red Pagos. Ana María Priori solicitó que aquellas personas que aún no hayan optado por una de las opciones realicen la gestión durante el transcurso de este mes de mayo. Eso a partir de julio que se pagaría en agosto, eso es la información que nosotros tenemos pero es la misma que tiene la ciudadanía que se ha informado. Todavía oficialmente no nos ha venido la comunicación pero sabemos que ya va a ser ese porcentaje de aumento. Y bueno, se está definiendo a ver si eso se va a descontar después de futuros aumentos o si va a ser un aumento diferencial que van a tener por la situación que se está viviendo. Otra cosa importante que ya que están acá quiero conversarlo es los pagos de Tomás Gomensoro. En Tomás Gomensoro se hacía una gira desde Bella Unión y se pagaba directamente en la localidad. A partir de este mes, que ya está transcurriendo a partir de mayo, desde las autoridades se definió de que al haber otras formas de pago que pueden optar los pasivos, que fue el Banco República o hay un local de Red Pago instalado, se nos discontinuó la gira de pagos. Es decir, los pasivos que cobraban en Tomás Gomensoro ya el BPS no los está cubriendo por la gira de pago. Tienen que hacer la opción que la mayoría ya la ha hecho porque nosotros tenemos la información de que la mayoría ya optó o bien por el Banco República o por Red Pago, pero los que todavía no lo hicieron le pedimos que el mes que viene, o sea en el correr de este mes, hagan la opción, elijan cuál les sirve más para cobrar su pasividad, porque el mes que viene ya en el caso de que no lo hayan hecho se les va a designar un local de pago, que en ese sentido quedan en libertad para elegir uno u otro. Conocemos ahora la cotización de las monedas. El dólar cotiza a la compra 40.45 y a la venta 42.85. El euro a la compra 41.58 y a la venta 46.42. El real a la compra cotizó a 7.23 y a la venta 9.23. El peso argentino a la compra 0.07 y a la venta 0.37. El dólar frente al real 5.13. Seguimos con otras noticias a continuación. Según Causán, los dichos de Cipriani no coinciden con la realidad de salud pública en Artigas. Desde la pasada semana se realiza la campaña de vacunación antigripal. Leonardo Cal es el nuevo presidente de la Liga de Fútbol de Artigas. Pausa, volvemos enseguida.